Yo ya sabía pa' dónde iba, así es que no va a fallar Ya tenía atrasado el camino, no la pensé y me la dejé Y cada día en la vida, que tanto tantito pueda perder Y es que de estar hasta el fondo, no había más abajo, pues pa' arriba fue Los planes que cargaba en mente, con toda la materia de ser Con la ayuda de los amigos, y luego se hizo mal un tren Hubo una voz que yo le decía, ya le llegan al tiempo, más que van a ver Seguir a tu brazorada, cachiquita el mundo, que traiga un poder Disflotando del proceso, no me preocupo de mañana ni de ayer Si el presente aquí lo tengo, y voy a morarle hasta tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!